La Policía de Infancia y Adolescencia dejó a disposición del ICBF a un niño de 10 años en situación de calle y mendicidad en un sector de Valledupar. El comando del Departamento de Policía Cesar, con su grupo de protección a la infancia y adolescencia en Valledupar, dejó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a un menor de 10 años, el cual se encontraba ejerciendo la mendicidad y la situación de vida en calle en el sector conocido como la Bomba de Haba Carvajal. Con este caso, suma 25 los reportados durante este año en esta capital. Las constantes labores de patrullajes por parte del PAIS, Patrulla de Atención para la Infancia Segura, permite dejar a disposición a este niño por segunda vez para el restablecimiento de sus derechos fundamentales y las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su bienestar. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general. La tonería. Pintura. Electricidad. Overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.